Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 22 de enero de 1957, nace el hondureño Ricardo Arturo Barrientos. Nació en Comayagua, siendo sus padres Don Arnulfo Barrientos y Doña Norma Fonseca. Estudió música en la Escuela Victoriano López, graduándose de licenciado en música, título de pedagogía musical, y obtuvo especialidades teóricas y otros diplomas con distinción. Actualmente, trabaja en el Departamento de Arte de la UNAH como catedrático y coordinador. Este fue un momento de Honduras en la historia.